Nos encontramos en Montevideo, Uruguay, en la sede de la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR, donde se está realizando un foro en el marco de hablar de las desigualdades. Sin lugar a dudas, hablar de desigualdades en nuestra América implica hablar de una temática central, es el continente más desigual del planeta. En ese marco estuvimos hablando de lo que sucede en el mercado laboral, de lo que sucede en el marco de las ciudades y cómo las urbanizaciones también juegan una disputa en el marco de las desigualdades. Y nos vamos a meter de lleno para hablar de las cuestiones relacionadas con la tecnología o con las tecnologías, para tratar de entender un poco más en profundidad cómo es ese terreno que también es de disputa. Tenemos el lujo y el placer de recibir a Luis Bonilla Molina, él es integrante del Comité Directivo de CLACSO. Luis, un placer tenerte nuevamente aquí en CLACSO TV. Muchísimas gracias Gustavo por esta oportunidad. Bueno Luis, la verdad que el marco de hablar de la tecnología implica un nuevo campo de disputa porque hay muchas lecturas, primero de las tecnooptimistas de finales de los 90, en el que solo el acceso a la tecnología parecía resolver todo. Da la sensación que en el camino recorrido ya esa visión ha quedado no solamente en el olvido, si no se han entendido los niveles de complejidad de eso. ¿Cómo juegan las tecnologías como territorio de disputa de las desigualdades, Luis? Yo creo que ese es el primer error, dividir el debate entre tecnofóbicos y tecnofílicos. Yo creo que la forma de abordarla correcta es desde una perspectiva de entender eso en el desarrollo del capitalismo de la Cuarta Revolución Industrial. Solo así podemos entender la dimensión de lo que está pasando porque la tendencia que hay en el debate muchas veces, pero sobre todo la institucionalidad, es instrumentalizarlo, es decir, aprende a manejar informática, una computadora, aprende a manejar la nube, aprende a manejar la inteligencia artificial sin preocuparnos por lo que es el centro, la epistemología de la tecnología. Claro, obvio. En ese sentido, pensaba, digo, hubo muchas incursiones. Digo, empezados los años 2000, cómo se trabajaban las escuelas, fue el acceso a la computadora que proveía. En algunos casos, los estados, en otros, empresas tecnológicas que tenían intencionalidad. Después llegó el problema de que docentes no sabían utilizarlo, no se trabajaba sobre qué hacer con esas tecnologías de manera profunda y coherente. ¿Qué sucedió en estos años en abordar ese tipo de problemáticas y qué es lo que implica no abordar, no solamente el conocimiento técnico, sino una profundidad con respecto a lo que implica el uso de tecnología? Sí, el problema es que la formación docente va detrás de la actividad de los docentes. Se suele culpar a un maestro, a una maestra, a un profesor o profesora de que no está a tono con la innovación tecnológica. Pero en realidad no ha sido formado para eso. Y cuando se le forma, es para que, vuelvo e insisto, encienda los equipos, los apague, descargue, pero no atreverse a pensar. Y más aún cuando imponen todo el tema de nativos digitales y migrantes digitales. E imponen un paradigma que aquellos que nacimos de los 90 para atrás somos migrantes. Entonces, como que no sabemos mucho de tecnología y que los que nacieron de 90 para acá tienen un chip en la cabeza, nacieron con un celular y que se la saben todas. La pandemia demostró que eso es absolutamente falso, porque depende más del origen social de clase, de cómo han tenido oportunidad de vincularse a lo tecnológico y, en consecuencia, al capital cultural. Y algo similar ocurre con los docentes. Los docentes también son seres humanos que pertenecen a una clase social. Y el tema de la tecnología, el acceso a lo tecnológico, no es económico. En medio de una precarización salarial tan grande como la que ha ocurrido desde la década de los 90 para acá, muchos docentes, para ellos es un lujo tener una computadora, tener conexión a Internet, ni pensar un software que trabaje con inteligencia artificial. Entonces, por supuesto, trabajan en un mundo analógico y tienen la contradicción que a veces muchos de los estudiantes son clase media o clase media alta. Que tienen acceso. El acceso que no tiene el docente. Entonces, presentan al docente como atrasado, cuando en realidad es un problema de ingresos y también de formación docente. Yo insisto que la formación docente tiene mayor responsabilidad porque ninguna universidad que forma maestros y muy pocas de América Latina en general fueron capaces de montar una plataforma para la educación virtual en el marco de la pandemia. Luis, en el recorrido de esto hay un tema que me genera cierta preocupación en el marco de las tecnologías, siendo un usuario asivo y muy interesado en la profundización de lo que sucede con lo tecnológico pero tratando de interpretarlo, que es que empezó a ocurrir esto entre las inteligencias artificiales y algún que otro programa que permite responder dudas, algo así como depositar las respuestas en tecnologías que se desconoce cómo se han formado para dar esas respuestas. ¿Qué efectos cognitivos puede tener este tipo de construcciones de depositar el saber en instrumentos privativos sin conocimiento de cómo se forman y cómo construyen su conocimiento? Nosotros hicimos una encuesta con 120 niños de los tres primeros grados de primaria y les preguntamos de dónde viene la inteligencia artificial y estos niños las hacían ver como que nació por sí misma y yo creo que esa percepción que tienen los niños que lo dijeron muy sinceramente, la tiene mucho adulto. Es como si la inteligencia artificial saliera de algún laboratorio por cuenta propia, autogerminada y nos cuesta ver que detrás de ella hay programadores hay diseñadores y que ellos tienen un concepto de la enseñanza de la información, del manejo, del conocimiento que influye en su propia lógica de trabajar. Hoy la inteligencia artificial para mí está naciendo o sea, hoy la inteligencia artificial no tiene la capacidad de muchas de las cosas que se dicen porque está en una fase de descarte todavía no tiene tal nivel de autonomía pero seguramente en los próximos años vamos a ver un desarrollo de la inteligencia artificial mucho más potente lo que obliga a que los académicos, las académicas sobre todo el sector universitario y vinculado a la tecnología comencemos a pensar cómo se construye el aparato cómo se construye la tecnología porque ciertamente es imposible vivir en la tercera década del siglo XXI sin tecnología pero también es posible pensarla de manera distinta. ¿Pero se puede tener uso de estas tecnologías sin pensar en construcción de tecnologías que no tengan lógicas coloniales? Yo pienso, ¿cómo entrenan chat GPT? ¿Qué respuestas nos da chat GPT sobre formado, armado en determinados países y entrenado quién sabe con qué cosas? Digo, ¿podemos utilizarlo como el sentido de la sabiduría? Uno entendería que es una lógica muy colonial pero lleva a la inteligencia artificial, ¿no? Claro, desde las educaciones populares ¿cómo se abordaría? Bueno, trabajemos la inteligencia artificial a partir de que ésta escuche a los sujetos y no que los sujetos le pidan información. Entonces, si pensamos una tecnología distinta diría que la primera aproximación debe ser el diálogo con el sujeto de esta inteligencia artificial que vaya marcando la pauta y no al revés. El diseño de la inteligencia va moldeando cuál es el diálogo que nosotros podemos tener y ahí está el grave error cómo nos situamos frente a ella. Pero además, en el caso de la inteligencia artificial estoy totalmente de acuerdo con Eric Zadín tengo diferencias con él en muchos terrenos pero cuando él dice que el mayor riesgo es el régimen de verdad que se le quiere asignar a la inteligencia artificial es decir, por encima del ser humano es la primera tecnología que no es una prótesis sino algo por encima del ser humano y lo decía en el foro hace un rato el tema de colocar la selección de personal o de estudiantes de las universidades en España o en Francia en manos de la inteligencia artificial y no de seres humanos que pueden mediar la respuesta de uno u otro candidato a estudiante de acuerdo a su capital cultural a su origen social es terrible porque quien diseñe las preguntas va a decir qué clase social va a acceder a la universidad entonces la inteligencia pareciera que es que tiene una ética distinta que es incorruptible cuando va a responder a una lógica de cómo se selecciona sé que hay gente trabajando desde la ética dentro de empresas que trabajan el tema de inteligencia artificial realmente tú tienes conocimiento que haya grupos realmente interdisciplinarios que estén generando inteligencia artificial que serían con pensamientos críticos y populares ¿cómo serían las inteligencias artificiales desde no sé llamémoslo los progresismos por poner un título muy por arriba? Sí, yo creo que antes de entrar al tema de inteligencias para poder entender su antecedente inmediato son las plataformas y para el diseño de plataformas todas, el 100% de las que hay hoy en el mercado se basan en taxonomía de Bloom que es la taxonomía de Bloom una forma de programar el diseño curricular el aprendizaje que se hizo hegemónica que es diseñada por la psicología basada en la métrica, en la medición eso hizo que todos los currículos que hoy o la mayoría de currículos diseñados en América Latina y en el mundo estén estructurados con esta taxonomía hay otras la de Kendall, Manzano que también reproducen pero no hay una taxonomía para pensamiento crítico y ahí es un esa es una debilidad que tenemos desde la academia porque lo primero que tenemos que avanzar es el diseño del aprendizaje con una lógica que sea para formular pensamiento crítico pensamiento creativo es decir, el lenguaje que va a requerir el programador para montar la plataforma si nosotros tenemos claro ese lenguaje que no lo tenemos ahora podríamos entonces entrar a la disputa de las plataformas y en consecuencia de la inteligencia artificial porque la inteligencia artificial que se usa en educación también utiliza como régimen de estructuración la taxonomía de Bloom y esa taxonomía no soy yo el primero que lo dice hay gente que en los 70 en los 80 del siglo pasado cuestionaron la eficacia de la taxonomía de Bloom en los escenarios analógicos porque no permitía el pensamiento crítico pero ahora es hegemónica absolutamente hegemónica en la tecnología usada en educación entonces por eso nosotros hemos dicho desde el grupo de trabajo Claxo de Capitalismo Digital que el primer debate que hay que hacer el debate fundacional es sobre el tema de las taxonomías para programar y de la epistemología de lo digital y la inteligencia artificial me parece interesante en un pasaje de lo que tú decías en el panel que lo relaciono con algo que dijo Kessler también en una entrevista que tuvimos que tiene que ver cuidado cuidado ojo que todos los programas de software libre y que alguien use eso no implica necesariamente una identidad política y lo decía Kessler en otro entorno decía cuidado que en el votante de mi ley encontramos gente que era vegana otras cosas que uno podía pensar que formaban parte de una alternatividad en el marco de los progresismos y de las izquierdas y lejos estaban al día de hoy había combinaciones muchísimo más complejas de lo que se leía antes el mapa político digo ¿qué implica eso al momento de los desafíos educativos políticos? lo que pasa es que hay un mito como que todo el trabajo cooperativo es de las izquierdas ese es un mito y cuando surge el software libre y el código abierto es un modelo de trabajo cooperativo pero despolitizado al cual puede acceder usuarios o militantes de derecha izquierda centro de cualquier gama y en consecuencia si el abordaje es absolutamente despolitizado puede terminar construyendo una herramienta que contribuya a cercenar el pensamiento crítico la libertad de opinión o cualquier otra expectativa hay que fortalecer el software libre hay que fortalecerlo porque es una alternativa en el sentido del software privativo ¿entiendes? de la visión empresarial pero no hay que romantizarlo no como que todo el software libre es bueno per se y que todos los activistas del software libre están en la orientación correcta en el camino de todo esto entiendo que estas luchas relacionadas con qué forma educativa cómo llevar adelante las construcciones del pensamiento crítico y de ahí poder pensar qué plataformas para qué inteligencia artificial pero en el medio entiendo que hay una cotidianeidad de cómo el avance de los dispositivos está siendo seguramente es la etapa con más dispositivos en edades más tempranas y la pandemia ha acelerado eso en determinados sectores el acceso a niños y niñas a celulares a tabletas a computadoras de manera totalmente asidua en paralelo veo que por ejemplo más allá de las lógicas de aprendizaje hay juegos que cuando antes un chico o una chica jugaba por ahí a un juego de fútbol hoy es casi más importante las cartas que le da antes del juego y entonces es algo así como una ruleta constante casi como si fuese un aprendizaje para ir al casino pero a los 6 7 8 9 10 años que está pasando en lógicas de aprendizaje pensando en estos dispositivos que supongo que algunos de estos programas están muy enmarcados en entretener muy rápidamente en que no los pibes no pierdan la paciencia eso genera una disrupción en el fenómeno que se da en la clase o en las clases si bueno todos los juegos no son Mortal Kombat ni Warcraft o sea hay unos que son alternativos cuento una anécdota personal muy rápido un día voy a buscar a mi hijo al colegio y me dice yo le digo acompáñenme al supermercado y me dice no papá porque tengo que ir a una votación que hay hoy y me pueden destituir de alcalde cinco años de alcalde lo van a destituir vámonos rápido para la casa yo tomé el rumbo para la casa pues yo vamos a ver qué pasa con los muchachos cinco años él se baja del carro se va directo a la consola y yo siguiéndolo a ver qué era lo que estaba pasando bueno era un videojuego que había descargado por sugerencia de uno de sus amigos que planteaba él era el alcalde y tenía que tener todos los permisos a tiempo porque si no la comunidad se revelaba y lo destituía y después que pude hablar con él sabía una cosa increíble las medidas para una casa de una planta de dos plantas un edificio de diez cuántos cuánto debía tener los permisos de aguas blancas de aguas hervidas de electricidad de todo yo bueno esto debía usarse en la escuela entiende porque también hay el mito de que el juego el videojuego no sirve yo es como todo es un terreno en el cual hay que entrar y hay videojuegos muy potentes para estimular el pensamiento crítico la creatividad y hay otros que no pero también hay otro mito yo soy jugador de videojuego y cuando voy a comprar un videojuego nuevo no hay jóvenes o las jóvenes son minoría la mayoría de quienes compran hoy videojuegos son gente con canas en la cabeza y yo les pregunto usted lo lleva para su nieto para su hijo yo voy a jugar también lo llevo a jugar yo y bueno yo lo puedo jugar hay también un tema intergeneracional que nos lleva entonces a pensar el tema de los videojuegos desde esta otra perspectiva a mí me preocupa mucho que hay una tendencia en educación y en la universidad a satanizar ciertos componentes de la tecnología videojuegos son malos todos embrutecen a los muchachos no permiten las tablets no sirven el celular hay que sacarlo del aula cuando tú puedes si alguien mira más el celular me pasa a mí como adulto en una clase es porque la exposición es muy aburrida entonces termino viendo o el celular o el cuaderno o la pared o al que está al lado pero más allá de sin satanizar no interpretas que hay cierta disminución en los tiempos de paciencia frente a determinados consumos que son más acotados que lo que había antes eso puede tener repercusión en lo cognitivo o no necesariamente yo creo que hay un nuevo paradigma yo creo que hay mucha síntesis ahora en los muchachos yo creo que nosotros somos de una generación yo soy modelo 62 y soy de la generación de la biblioteca que había una una curiosidad y había que ir a buscar en muchos libros para poder entender un fenómeno entonces mi cerebro era de alguna manera tenía que ampliar la mirada ver muchas cosas para entenderlo hoy los muchachos son de mirada focalizada o sea van a lo concreto y si les interesa si buscan lo demás es otra forma de aprender yo no digo que la mía es mejor o la de ella sino que hay dos formas de aprender y el problema también es que muchos docentes quieren que el muchacho aprenda según su norma otro mito el muchacho no lee yo les invito a que vayan a las librerías de acá acabo de venir de una librería y había más gente joven que mayor y eso pasa los jóvenes están leyendo ahora no están leyendo lo que nosotros queremos bueno hay que ver por qué ocurre eso la industria cultural va a sacar un libro saca un libro cualquier día de una historia que no sirve para mayor cosa pero saca 10 podcasts saca 100 imágenes visuales atractivas que le llegan más rápido al joven ah pero nosotros sacamos un libro de 400 páginas y queremos porque lo hizo un sabio que automáticamente el joven lo lea o sea hay un problema en la estrategia de cómo le llegamos y cómo motivamos que hay que cambiar en ese sentido Luis cómo te parece que juegan a ver se ha dicho mucho en el marco por ejemplo de redes sociales de cuál es el nivel de impacto con respecto a la construcción de mensajes fascistas o de derecha o de extrema derecha se ha dicho que inclusive hay a ver hay cosas concretas como por ejemplo hay un juicio en Brasil al día de hoy en el cual lo que ahora es X ex Twitter cuánto habría colaborado se plantea la justicia en el fortalecimiento de personajes como Bolsonaro eso también te parece que está en una lógica medio demonizada por demás o realmente hubo un aprovechamiento por algunos sectores conservadores que muy rápidamente encontraron en esa estructura su plataforma de despegue las redes sociales presentan una oportunidad política enorme la tendencia que hay es a satalizarlas también a prohibirlas a regularlas yo soy de los que cree que no hay que regularlas yo considero que hay que crear pensamiento crítico si la escuela funciona bien si el liceo el bachillerato funciona bien si la universidad funciona bien hay la capacidad de tener distancia y no consumir el contenido aspirar a que no haya contenido neofascista en las redes es una ilusión política y me asusta que decir bueno prohibamos esto lo que hay que crear es las capacidades intelectuales para que nuestros jóvenes nuestros adultos puedan encarar esa información errónea y tomar distancia lo que nos debe preocupar es si nuestros sistemas educativos no son capaces de ver eso y tomar distancia pensaba Luis mientras te escuchaba digo algunas disposiciones de Instagram y de Facebook limitando la cantidad de contenidos políticos a los que accede la gente sin importar sus características o sea ahí lo que sería es estos contenidos ya casi no te los voy a mostrar salvo que me digas que los querés ver digo sería un primer lógica de censura y ahí no llega ningún contenido ni fascista ni no fascista ahora no se trata de que lo hayan usado como lo usó Bolsonaro lo usó Milet pero también lo usó López Obrador o sea lo usaron porque ahí el desafío es de algunas profesiones como la sociología yo he trabajado los últimos años yo no soy sociólogo soy pedagogo pero he trabajado los últimos seis años en facultades de sociología y yo le digo a mis colegas la sociología puede morir porque ustedes están diseñando instrumentos manuales analógicos para ir a buscar información para un mundo que se mueve a una velocidad distinta no enseñan metadatos análisis de metadatos ni inteligencia artificial no enseñan ciencia de los datos y hoy entonces eso lo hace Facebook lo hace Instagram y los políticos ahora no buscan a los sociólogos egresados de la universidad así sean culaudes sino que buscan a la empresa que tiene los datos y los sabe manejar entonces si ustedes quieren salvar la profesión lo primero que tienen que enseñar el manejo de la ciencia de datos para que puedan los futuros sociólogos manejar esa información de manera adecuada y usarla para un proyecto emancipatorio porque está lo otro como que no usarla como que eso entonces es caer en las garras del capitalismo y eso no vamos a eliminar la realidad la realidad es tan contundente que lo que hay que trabajar es alternativamente en ese espacio ¿estamos en una estamos en un quiebre de etapa? ¿estamos en un cambio fuerte de etapa? o más bien porque siempre en cuestiones tecnológicas hay mucho fuego de artificio ¿no? entonces nunca se sabe realmente qué es marketing digital y qué es cambio de etapa ¿estamos en un cambio de etapa real? digo en el que hay una lógica de ruptura frente a lo que teníamos hace unos años ¿o no? hay una diferencia entre agujero de gusano y agujero negro el agujero negro tú entras y te destruye el jugo de gusano te permite ir a otro lado hay como un optimismo de que estamos entrando a un agujero de gusano que vamos a otro lado mucho mejor y hay otros que piensan que estamos yendo a lo peor pero a mí en términos reales yo creo que estamos en una etapa definitoria en todos los campos de la posibilidad de que la humanidad siga existiendo no solo la crisis ambiental sino el tema tecnológico lo pongo un ejemplo hay un autor que muy poco estudia la academia Ray Kurzweil seguramente tú lo has leído tiene tres libros que son emblemáticos para mí para pensar la lógica del capital del siglo XXI máquinas espirituales escrita en el 2006 la singularidad está cerca en el 2012 y cómo crear una mente en el 2014 él plantea que a más tardar 2042 la especie humana va a crear una nueva especie los singularity una nueva especie con capacidad de vivir 600 años modificando con modificación genética con capacidad además de aprender desarrollar a nivel de inteligencia mientras nosotros dice él tenemos 360 millones de Sinaxis se podrán hacer 100 millones de Sinaxis más y uno puede decir este es un loco que está hablando cualquier tontería pero cuando averigua uno quién es es el director de proyectos tecnológicos de Google coordina más de 1100 laboratorios en el mundo que manejan más del 50% del presupuesto de inteligencia artificial de tecnología pero además tiene un proyecto en el sector universitario que se llama la universidad de la singularidad y fue el que presentó junto a Klaus Schwab en el foro económico mundial de Davos el libro COVID-19 el gran receteo era el único invitado especial que estaba sentado atrás hay un proyecto del sector del transhumanismo por incluso dejar a un lado la especie humana él lo plantea de otra manera dice vamos a estar en capacidad a partir del 2042 de transferir nuestra memoria le dice así a una funda es decir a un organismo creado en laboratorio que va a acumular como si fuéramos una máquina y ese sector tiene hoy mucha influencia del capital entonces estamos en un punto muy delicado muy frágil en el cual el pensamiento crítico sobre tecnología no cacería de brujas el pensamiento crítico tiene que estar muy alerta para decir todo ese avance tiene que estar en manos de sectores éticamente calificados lo más democratizado posible lo más abierto con acceso permanente a cada paso pero lo están haciendo lo anuncian y nadie lo cuestiona yo como lo he dicho en algunos foros yo le pregunto donde se dio el primer foro en América Latina el primero díganme uno sobre Ray Kurzweil y el peligro para la especie humana no he visto el primer foro y eso si me preocupa de la universidad a la cual yo pertenezco a la universidad pública porque pareciera que si no discutimos eso no va a ocurrir es como la lógica del niño de seis meses o un año que comienza a esconderse de los papás tapándose con la mano y cree que no lo ven la universidad está actuando como el niño que aprende a caminar y que cree que si no aborda el debate eso no va a ocurrir entonces hay que entrar al debate porque estamos en una época crucial no solo en ese tema sino en el tema tecnológico también con el medio ambiente el impacto de la explotación del litio y los 23 minerales necesarios para todo este tema de inteligencia artificial y desarrollo tecnológico amenaza con tener un impacto mayor que la quema de combustibles fósiles en el planeta y no estoy defendiendo la quema de combustibles fósiles sino alertando sobre la romantización de los minerales que se requieren para todo este desarrollo tecnológico Luis parte de este material de tu trabajo de investigación ¿dónde podemos encontrarlo? ¿en qué lugar se puede llegar a encontrar? ¿una página web? ¿un blog? ¿algún espacio? Bueno, yo tengo mis reflexiones personales están en el blog luisbonillamolina.com y hay algunas revistas que han publicado estamos preparando un libro que esperamos tenerlo disponible en julio un poco que aborda la serie de elementos que hay primero ¿cuáles son los proyectos del capital en educación? que no se ha actualizado muchos de los análisis están haciendo es lo que pasaba en los 90 y no lo que está pasando hoy en la tercera década del siglo XXI el tema de la brecha epistémica que plantea una diferencia muy grande en los análisis porque la universidad que tenemos la escuela que tenemos fue diseñada en 1760 por comenio y desarrollada en las dos primeras revoluciones industriales no fue útil ni para el capital ni para quienes estamos contra el capital a partir de la tercera revolución industrial vive una larga crisis de 60 años 6 décadas y estamos entrando en la cuarta revolución industrial si no entendemos ese desfase no podemos entrar adecuadamente y además hay buena parte de los análisis de la teoría crítica hablan del régimen de biopolítica como el régimen de reproducción nosotros venimos planteando y antes me sentía muy solo pero ahora Bijun Chulhan en su libro Infocrasis y Tecnopolítica habla del cambio de régimen él le llama régimen de datos como un régimen que está por encima de la biopolítica que usa la biopolítica como régimen subsidiario ya no es el régimen de dominación del capital yo le llamo régimen predictivo pero en el fondo estamos diciendo lo mismo ¿entiendes? pero hay un cambio sustantivo que hoy no se analiza con la profundidad diferente y en el texto este aspiramos desarrollarlo pero además también el campo de las alternativas como sería el camino los pasos iniciales para pensar un desarrollo tecnológico alternativo pero si no partimos de lo anterior va a ser muy difícil estamos haciendo un esfuerzo por presentar el marco teórico general para el debate no es que digamos que tenemos la verdad sobre la construcción de una taxonomía alternativa en materia digital y virtual que posibilite que haya un documento que exista un documento mártir para abrir un debate en la academia de pensamiento crítico sobre cómo pensar la programación desde otro lugar de enunciación que no sea la reproducción cultural sino la construcción de alternativas de pensamiento crítico eso muchos de estos textos están en mi blog luisbolillamolina.com y el libro espero que esté terminado la editorial me lo pidió para julio espero cumplir con el compromiso y les estaré diciendo para que pueda difundirse bueno lo presentaremos en una entrevista en Claxo TV así bien se fue el compromiso que la edición libre fuera por Claxo y es una edición que se va a publicar comercial pequeña bueno estaremos entonces hablando espero que pronto para que nos cuente con más detalles como no gracias Luis un placer no al contrario muy agradecido por esta oportunidad gracias